¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Marca en Sevilla con el veintiuno Oliver Torres en el jugador en el jugador y en la viva en el jugador bien en el ¡Gracias! 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 Se incorpora al partido un jugador serenista! Sale de la cancha con el 21 Oliver Torres. Entra en la cancha con el 30 Zopián. Se incorpora al partido un jugador serenista. Ha descansado la ganta con el once molido. Le sustituirá con el 31, Kulczewski. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!